Nunca había tenido caspa. Entré a un trabajo estresante y ¡pum! se me desató. Empecé a ver puntos blancos en mi cabeza y la comezón constante. Mi especialista me dijo que necesitaba un shampoo medicado. Y me recomendó Medicasp porque su fórmula ayuda a eliminar el hongo de la caspa. Desde los primeros días disminuyó la comezón y los puntos blancos. Hoy no he regresado a la caspa y mi cabello se ve más sano. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. ¡Gracias!